Luego de tanto esperar estamos a días de la UFC 294. Hablaremos de todo lo que ha sucedido en torno a este evento que ha sido bastante entorpecido. Si bien se dieron dos bajas importantes para la cartelera estelar y coestelar perdiéndonos a Oliveira y Costa, sus sustitutos son increíbles, al punto de cuidado si no quedó mejor el evento. En toda una cartelera llena de peleas súper interesantes, tenemos como principal a Makachev versus Volkanovski 2 y como coestelar a Kamsat versus Cámaro. Hablemos de la pelea de campeonato en primer lugar. Luego de la baja de Oliveira, llamaron al 1 libra por libra para hacer el reemplazo con 12 días de anticipación y Volka el Grande dijo que sí. Luego de la primera pelea, todos quedamos con ganas de verla de nuevo entendiendo que si bien ganó Islam, Volka terminó mucho mejor. De cara a la pelea propiamente y lo que puede suceder, claramente, Islam es el favorito, está de local, hizo campamento completo, está en su peso y ya le ganó. Pero, no quita que Alex es el 1 del ranking por algo y no deslució en la primera batalla. Pienso que la pelea puede tener un desenlace similar en cuanto al resultado, aunque para mí, en este momento, aunque suene loco, Volka tiene más chance esta vez que la anterior pelea. Si bien aceptó esta segunda batalla con poco tiempo y viene de una operación, ya sabe lo que tiene Islam, le midió la pegada, cardio y lucha. Diría que podemos ver a un Volka más ofensivo cegaramente, conectó en ocasiones de buena manera al ruso, que retrocedió cuando sintió la fuerza del australiano y cuando lo tuvo en el suelo. Con Islam por debajo se le vio bastante bien, así que cuidado en ese sentido. Por su parte Islam tiene todas las ventajas que mencionaba al principio, sigue la diferencia del tamaño, cuando conectó a Volka se ve que realmente lo sintió tan bien, y puede ser que en una de esas que Volka sea más ofensivo de la cuenta, tenga la oportunidad de finalizarlo. En porcentaje diría que está 55 a 45 a favor del ruso. Aunque, en mi predicción personal y cegaramente equivocándome creo que Volka puede llevarse la pelea y ser doble campeón, y digo más, diría que puede sorprender y él también busque la lucha y estando él por arriba logre hacer daño y ese sea el camino. Veremos cómo se da la pelea, pase lo que pase lo que es garantizado es que será un peleón. Y como coestelar nada más y nada menos que Chimaev vs Usman. Que, bastante raro en la forma en que sucede, porque se esperaba que se diera este match en una pelea por el título, con Usman de campeón y en las 170 libras. Pero, la tenemos en las 185 libras como pelea eliminatoria para una pelea por el campeonato en el peso medio contra el otro campeón inesperado, el americano Strickland. Aquí, la brecha del favorito se extiende un poco más a favor del lobo. Del lado del checheno sabemos la bestia que es en lucha, que tiene pegada, es muy ofensivo, y tiene buena mandíbula, la única duda que me surgiría es el cardio que no se le vio tan bien contra el brasilero. Por parte de Usman, el africano ya sabemos lo que ha hecho en el peso welter, top 2 o 3 histórico de la división, pero no en su mejor momento. Tiene lucha, pegada, cardio y muy inteligente. Lo que hace tan favorito a Kamsat es que Usman nunca ha estado en la 185, viene de perder su título por un KO brutal y luego por decisión, además está en una edad que ya está pasando su prime. Por el contrario, Chimaev si está a su mejor nivel, ha noqueado en este peso y ha demostrado sus habilidades. De cara al desenlace, pensaría que el lobo saldrá con todo, como hace siempre hasta donde su rival lo permita. Podría ser similar a la pelea con Gilbert Turiño. La diferencia es que Kamaru quizás tenga más pegada pero menos jiu-jitsu. Aunque, con la lucha que tiene, si la diferencia física no le perjudica, podría defender los derribos y la pelea desarrollarse de pie y ahí aumenten sus chances. La pregunta es si se soportan la pegada, y esa es mi mayor intriga. De hecho diría que no, incluso cuidado que el africano tenga poder suficiente también para finalizar al checheno. Dicho esto, creo que la pelea puede terminar por finalización, claro siendo lógico debería tener mayores chance Kamsat para llevarse la victoria pero Usman imposible descartarlo. Veremos qué sucede, esperemos que sea gran pelea y ver quién será el próximo retador. En el resto de la cartelera tenemos más peleas interesantes sobre todo en el peso mediano, les recomiendo ver la completa que promete. Y bueno amigos hasta acá este vídeo, déjenme saber sus opiniones de las peleas, cuáles son sus ganadores y por qué. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta para que el canal crezca y llegue a más personas. Nos vemos en el octágono.